Cuando en mi senda diaria hay flores al pasar De ti yo quito mi visión y dejo de orar Mas cuando en el cielo las nubes traen temor Mi ser a ti levanto y escuchas mi clamor Necesito tu presencia, oh Señor, te necesito Haya calma o furor, en fortuna o aflicción Tenme siempre en oración, necesito tu presencia Señor, yo soy tan débil Mas tú mi protección Sin ti no puedo yo cantar Pues eres mi canción Y si por mi orgullo Pensarás solo en mí Enseñame humilde a depender de ti Necesito tu presencia, oh Señor, te necesito Haya calma o furor, en fortuna o aflicción Tenme siempre en oración, necesito tu presencia Necesito tu presencia, oh Señor, necesito tu presencia Necesito tu presencia, oh Señor, necesito tu presencia Un segundo presencia, oh Señor, necesito tu presencia